Tu dolor, tu dolor, vive en cada esquina de mi alma Me ataca al no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor, sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres hoy la culpa no la tengo yo Y se arrepentirá Y querrá volver Y yo te llorará Y yo se no estaré Música 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 Música